Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo yesco en el inmortal, hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón, 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 hasta que se saque el malecón. No te puedes dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 otra vez. Que te dejo con la mano al aire otra vez, pa' que te lo voces y lo bailes otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Si no lo hice cuando estuve en mis tropiezos, ahora no me puedes dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso, y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso.